Escucharemos a continuación las palabras del señor Otto Pérez Molina, presidente de la República de Guatemala. Muchísimas gracias a todos por su presencia. Señora Roxana Valdete Líaz, vicepresidenta de la República. Señor Luis Armando, perdón, señor José Felipe Baquiach, presidente del Ordenismo Judicial y Corte Suprema de Justicia. Señora Telmaldana, fiscal general y jefe del Ministerio Público. Señor comisionado para la Comisión contra la Impunidad en Guatemala, don Iván Velásquez. Gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Señores ministros y secretarios de Estado, gracias por su presencia. Quiero iniciar este discurso primero que nada agradeciéndole al presidente de la Corte Suprema de Justicia y al Organismo Judicial en su calidad de presidente de la Instancia para la Modernización del Sector Justicia, a quien hace más de tres meses le solicité que hicieran un estudio, un análisis detallado y cuidadoso sobre la comisión que existe en Guatemala contra la impunidad, que es un convenio que deriva de Naciones Unidas. La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala tuvo sus cimientos con la firma de los acuerdos de paz, en especial el Acuerdo Global de Derechos Humanos, dentro del cual surge la idea de poder combatir aquellos cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, los cuales actúan paralelamente a las estructuras del Estado, ya que se presumía que las estructuras contrainsurgentes del conflicto armado habían migrado a una actividad delictiva común e incidían en una alta tasa de muertes y, en consecuencia, en el alto índice de impunidad. Es por ello que en el año 2003 el gobierno de Guatemala oficializa la solicitud de apoyo al Departamento de Asuntos Políticos de Naciones Unidas para investigar y enjuiciar a dichos grupos. En ese orden de ideas, el 13 de marzo del año 2003 se suscribió un acuerdo entre el Procurador de Derechos Humanos de Guatemala y el Ministro de Relaciones Exteriores, cuyo objetivo era la creación de una comisión de investigación de los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, que se denominó CICIACS. Tal comisión sería la encargada de investigar los casos de violaciones de derechos humanos cometidos por agentes o grupos vinculados al gobierno, al crimen organizado y a los aparatos de seguridad privados que actuaran paralelamente a las estructuras del Estado. Este acuerdo genera el punto de partida para la identificación de un ente capaz de apoyar al Estado en los procesos de investigación, aunque sin mayor apoyo en ese momento fue el primer gran escenario que se trabajó. En tal virtud, en el año 2004 se creó la Comisión de Investigación de Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad, la cual estaría conformada por tres comisionados. Gracias.